...un aniversario de la creación... 198 años al servicio de la patria cumplió el Cuerpo de Infantería Marina de Iquique, el cual se creó el 16 de junio de 1818, fecha que coincide con la fundación de la Escuadra Nacional. Para conmemorar esta fecha, oficiales de la Cuarta Zona Naval, invitados y el alcalde Jorge Soria Quiroga, llegaron hasta Punta Gruesa para celebrar la solemne ceremonia encabezada por el contraadmirante Luis Fernando Sánchez, comandante de la Cuarta Zona Naval. Una organización extremadamente preparada, muy entrenada para desplegarnos en forma rápida. Tenemos medios polivalentes que sirven no solamente para la guerra, sino que también, como les decía anteriormente, para el apoyo humanitario. Y además estamos preparados para brindar esta asistencia a la civilidad o a quien lo requiera, donde se requiera, porque además tenemos suficiente entrenamiento para operar en cualquier terreno y en cualquier clima. El comandante en jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga, dio un cordial saludo a los festejados y destacó la tradición en sus años de creación. Luego que el capellán naval de la Cuarta Zona realizara una oración, se dio inicio al desfile de honor para seguir con el himno del Cuerpo de Infantería Marina. El capitán de Fragata, Carlos González, adelantó que realizarán exposiciones y torneos deportivos para celebrar el Bicentenario. Y agradeció la presencia del alcalde Jorge Soria, quien ha estado apoyando constantemente la labor de los efectivos marinos. Nosotros agradecemos la presencia del alcalde acá en el destacamento. Antiguamente, cuando el INCH estaba en la isla Serrano, era muy estrecha la relación, no solamente con la alcaldía y el alcalde de turno, sino que también con la población en general de Iquique. Así que sí, es muy agradable tener alcalde en nuestra unidad y en la ceremonia del día de hoy. Gracias por ver el video.